El Dalakris, Huancabamba Piura Ilusión Norteña Cerveza negra estás tomando guambrita Con tus amigos millonarios, Cholita Cerveza negra estás tomando guambrita Con tus amigos millonarios, Cholita Yo como soy tan pobrecito, guambrita Mi cañacito hasta chumarme, Cholita Yo como soy tan pobrecito, guambrita Mi cañacito hasta chumarme, Cholita Allá me voy, ya me retiro, guambrita Ay, por aquel tres de camino, Cholita Allá me voy, ya me retiro, guambrita Ay, por aquel tres de camino, Cholita Allá se habrá sido mi suerte, guambrita Ay, de no ser correspondido, Cholita Allá se habrá sido mi suerte, guambrita Ay, de no ser correspondido, Cholita Mientras tú, con tus amigos millonarios, tomando tu cerveza negra Y yo, tomando mi cañacito, tan solo por ser pobrecito No te enamores, no te enamores De Lima, Denise Meléndez y la promotora Rivera Seguimos avanzando Ay, yo te dije no me quieras, guambrita Ay, porque siempre has de sufrir, Cholita Ay, yo te dije no me quieras, guambrita Ay, porque siempre has de sufrir, Cholita Ay, tarde llegaste a mi vida, guambrita Y yo no te puedo quererte, Cholita Ay, yo no te puedo quererte, Cholita Y en Lima, Mochilas de Mar Cerveza negra estás tomando, guambrita Con tus amigos millonarios, Cholita Cerveza negra estás tomando, guambrita Con tus amigos millonarios, Cholita Yo como soy tan pobrecito, guambrita Mi cañacito hasta chumar, mi Cholita Yo como soy tan pobrecito, guambrita Mi cañacito hasta chumar, mi Cholita Zapatería Villegas Imponiendo la mora Allá en Piura Allá me voy, ya me retiro, guambrita Ay, por aquel tres de camino, Cholita Allá me voy, ya me retiro, guambrita Ay, por aquel tres de camino, Cholita Allá se habrá sido mi suerte, guambrita Ay, de no ser correspondido, Cholita Allá se habrá sido mi suerte, guambrita Ay, de no ser correspondido, Cholita Podos Producciones La promotora más joven del Perú Declaro, ajá